El programa a mí me gusta mucho porque me han ayudado mucho desde que he llegado aquí a Vitoria porque mi hijita la mayor, la de 11 años, cuando llegó aquí tenía 6 años y el idioma euskera es muy difícil y les dan muchos deberes, yo no entiendo nada de euskera por lo tanto les ayudan bastante en el choco, les ayudan a hacer los deberes Yo no entiendo nada de euskera, mis hijas, mi hija ha hecho su vida con el otro marido, no se puede ayudar no está aquí y no puede ayudarles, entonces les llevo a Silver Children, ahí les dan clases, les apoyan a hacer deberes Yo lo que es deberes de lengua o deberes de mate, les ayudo, pero cuando entran allá a la euskera dentro, me paro Me dicen, voy al choco, están más atentas de ir al choco que otra cosa Se lo pasan bien y a la mayor les ha servido mucho porque ella estaba mal en el cole en euskera pero a raíz de meterle las clases de euskera al centro cívico, pues ha mejorado un montón Se detectaron eso, unas necesidades educativas para los niños y niñas que habitaban estos barrios porque no había ningún servicio que no fuera de pago para poder dar un apoyo educativo a estos niños y niñas o ofrecer unas extraescolares que no fueran pagadas Save the Children, como decimos siempre, lucha contra la pobreza infantil con la educación de por medio, es lo que creemos que dándoles alternativas y dándoles posibilidades de un refuerzo escolar diario puede hacer que se rompa esa cadena de pobreza fortaleciendo su educación